Buscando donde no hay nada y ya no quiero discutir para qué seguir Tratando con la ilusión de que un día me quieres como yo quiero, pero soy un juego Yo en mi buscas venganza, yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos, qué amas Quizás amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal y yo lo tuve que pagar Quizás él te engañó y no te amó de verdad, fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad y yo lo tuve que pagar Gracias por ver el video